Tenemos varias propuestas, distintas variantes que le podemos ofrecer a los pasajeros. Tenemos como para comenzar destinos nacionales, por ahí destinos más tradicionales como es Catarata, Mendoza, también algo del sur y también Brasil, tanto en aéreo como en bus, en colectivo. ¿La gente ya se acercó a consultar por alguna de estas propuestas? ¿Se vuelcan más a los destinos nacionales que internacionales? Bueno, sí, hubo una amplia cantidad de propuestas que recibí de lo que es Brasil, más precisamente el sur, lo que es Camboriú, Florianópolis, toda esa zona en colectivo. También se ha consultado mucho lo que es Caribe para fin de febrero y principio de marzo, ya cuando las tarifas por ahí empiezan a bajar un poco en la temporada. En cuanto a precios, ¿desde qué monto aproximadamente las personas pueden conseguir algún lugar aquí en el país para vacacionar este próximo verano? Bueno, lo que es Cataratas, Mendoza, estamos hablando por persona 12.000, 13.000 pesos, ¿sí? También depende la cantidad de noches, lo que es Carnaval suele ser una noche, dos noches menos, puede ser tres. Estamos hablando de 9.000 pesos por persona. Estos montos en colectivo, aquí en destinos nacionales, ¿qué incluyen? ¿Incluyen estadías, incluyen media pensión o no, dependiendo lo que cada uno quiera? Exacto, sí. Algunos paquetes incluyen el desayuno solo, con la media pensión opcional, se paga el destino, y si no, también la media pensión incluida, con el coordinador a bordo y la asistencia al viajero y las excursiones en cada destino. ¿Hay consultas para lo que es la costa argentina allá? Costa Atlántica también, sí, tenemos Mar del Plata, el destino por ahí, el furor para vacacionar acá en Buenos Aires. ¿Y hay diferencia de precio teniendo en cuenta, respecto a Brasil, por ejemplo, teniendo en cuenta el cambio de moneda, por ir la devaluación que ha sufrido el peso, y por esas circunstancias mucha gente a lo mejor elige vacacionar en el país en este año? Exacto, sí. Por ahí depende la comodidad de cada pasajero, o la cantidad de días que tiene de vacaciones, puede elegir esos destinos. Destino de tres noches, destino de siete noches o más, inclusive. En cuanto a las formas de pago, ¿cómo se manejan aquí en la institución? Bueno, nosotros tenemos tres cuotas sin interés o hasta 18 cuotas fijas. ¿Eso lo pueden hacer con la tarjeta central? Exacto, con nuestra tarjeta. Para todos los interesados, entonces, ya se pueden acercar a averiguar aquí, a reservar sus lugares y pueden reservar también ya abonando con la tarjeta. Exactamente, se pueden acercar hasta la Mutual, Rivadavia 680, a través de mi teléfono,